¡Sí! ¡Dile amor! ¡Porque me sé genial! ¡Dile amor! ¡Dile amor! ¡Dile amor! ¡Dile amor! ¿Por qué te alejas de mi vida? ¡Sin explicación! ¡Dime qué pasó! Todos se calieron He perdido tus caricias Ya no sé qué hacer Ya no sé qué hacer Cuéntame ¿Por qué motivo me has dejado? Dime por qué fue Dime por qué me has dejado 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 ¡Mira! 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 No puedo más, necesito tu cariño, quiero abandonar ¡Silencioso viejo, no va! 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 ¿Quiénes están? A ver, que nos ha robado la foto. ¿Qué hace cuánto que nos ha robado? 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 ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no!